El centro de Iniesta para el base de balón, el que le cae a Fóregas, Fóregas para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta, gol, gol, gol de España, a falta de 4 minutos somos campeones del mundo. Subo en el mar y grita gol, 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 gol. No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres. Me miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca, las piernas me ruegan que no, Pero Holanda me ordena que sí, la vida es así Y si voy a morir, moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la paz y la vida que pasa No pienso perder en mi casa No corro adelante, pero no meto correr de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Percibo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el portero Las manos al sol y mi piel un impacto certero Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin resto 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 No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 9, 5, 3 Te lo juro que no hay dos sin resto Sorry, man Siempre gano y ya me acostumbré I'm the trust No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací 9, 5, 3 Te lo juro que no hay dos sin resto Sorry, man Sube la mano y grita ¡Sube la mano y grita! ¡Sube la mano y grita! No hay dos sin resto 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 La música que llega, la testa se pone caliente, la casa está llena de gente Tú sigue bailando y en el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita el gol Mi patria me ha dado la flor y la quiero sentir otra vez No hay dos sin tres, somos los campeones y cuando nos miras lo ves No hay dos sin tres, no hay dos sin tres No hay dos sin tres Sube la mano y grita a vos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!